Bueno, hola, bienvenidos. Antes de empezar, quiero saber un poquito de ustedes, así que les voy a pedir que levanten la mano si en su trabajo o en su tiempo libre utilizan herramientas como Kubernetes, Linux o cualquier otra herramienta open source. Bien, buenísimo. Y ahora les voy a pedir que levanten la mano si ustedes sienten que tienen una carrera exitosa usando estas herramientas de open source. Bueno, algunas. Y ahora, una más y ya empezamos con la charla. Pónganse en los zapatos de un amigo, conocido, familiar, que los conoce a ustedes. Y levanten la mano si piensan que esas personas creen que ustedes tienen una carrera exitosa con open source. Bueno, algunas manos más. Ok. Bien, empecemos entonces con la charla. Yo soy Marga, trabajo con tecnología desde hace casi 25 años y generalmente en esta diapo hablo muy poquito de mí y me enfoco en el tema, pero en esta charla en particular me pareció que hablar sobre mi historia y cómo llegué hasta acá era interesante. Así que espero no aburrirlos. Les voy a contar un poco de qué es lo que he hecho con mi vida en estos últimos 24 años. Mi primer trabajo fue en el año 2000. Empecé como una desarrolladora Java en Argentina, en una software factory donde hacíamos productos Java para empresas grandes. Y en ese mismo año, en el año 2000, tuve mi primer contacto con el software libre. En el año 2000, Stallman fue a Argentina a unas jornadas regionales de software libre, a las cuales yo no fui, pero mi marido, que en ese momento era mi novio, fue a las jornadas y volvió de las jornadas deslumbrado con el software libre, contándome todas las maravillas del software libre. Yo en ese momento era un poco escéptica, pero me pareció un tema interesante. Pregunté cosas, pregunté cómo es esto de trabajar con software libre, cómo es esto de ganar plata con software libre, no entiendo si es gratis, cómo se hace. Y a medida que iba haciendo más preguntas, cada vez me iba interesando más. Hasta que, bueno, en ese mismo año 2000, reinstalé mi computadora, que tenía Windows, pasé a usar Linux. Primero me instalé Mandrake, usé un tiempo Mandrake, pero no me convencía. Terminé instalándome Debian y desde el año 2000, que uso Debian. Bien, y fui cada vez metiéndome más en hacer cosas con Linux y demás. Para el año 2003, ya sentía que ese trabajo que tenía de estar desarrollando Java, ya no se alineaba con lo que yo quería hacer. Yo quería trabajar con Linux, por más que, de hecho, estaba desarrollando Java en una computadora, que corría Linux, no era lo que yo quería. Entonces, me cambié de trabajo a una empresa que estaba buscando migrar sus computadoras Windows a que usaran Linux y desarrollando sistemas para esta empresa. En esta empresa teníamos, como digo, teníamos muchas computadoras corriendo Linux y una cosa que tratábamos de hacer era cada vez que encontrábamos un problema en el sistema que tuviéramos que arreglar, bueno, solucionar el problema y mandar el parche a AppStream, mandar el parche a Debian o al software que correspondiera. Esto, obviamente, es una tarea que lleva tiempo, pero tiene un beneficio muy importante, que es que cuando viene la nueva versión de ese software, si tiene ese parche, no tenemos que hacer más trabajo, mientras que si no lo tiene, tenemos que volver a incorporar el parche. Entonces, para nosotros era algo muy claro que ese tiempo que gastábamos logrando que ese parche fuera aceptado en AppStream, era un tiempo que después nos volvía con un rédito porque la siguiente versión iba a tener ese arreglo. Entonces, siempre le dedicábamos parte de nuestro tiempo de trabajo a este tipo de contribuciones. El software al que contribuíamos era el software que usábamos. Por ejemplo, teníamos muchas aplicaciones viejas que usaban DOS, que las estábamos corriendo con Free DOS. Y, bueno, Free DOS andaba bien, pero tenía bugs. Entonces, contribuimos a lo largo de los años varios parches a Free DOS para que funcionara bien con las aplicaciones que estábamos corriendo. Bien, eso es lo que sucedía en mi ámbito laboral. Al mismo tiempo, o en paralelo, en el año 2004 se hizo una conferencia de Debian en Brasil. Y, bueno, fui a esa conferencia de Debian y para mí fue un antes y un después ir a esa conferencia porque pude conocer a un montón de desarrolladores de Debian y encontrarme con que los desarrolladores de Debian eran personas iguales que yo, seres humanos que cometen errores, que aprenden, no eran superhéroes. Yo en ese momento tenía esa idea de que, wow, los desarrolladores de Debian son superhéroes que hacen todo bien y saben una cantidad infinita de cosas. Yo nunca voy a poder llegar a ser como eso. Cuando los conocí en persona y me di cuenta que eran seres humanos como yo, dije, ah, bueno, entonces yo también puedo ser desarrolladora de Debian. Al año siguiente, en el 2005, me convertí en desarrolladora de Debian. Debian, en el 2008, organicé en Argentina, era uno de los tres líderes de la organización de la DevConfocho en Argentina, lo cual también me dio un montón de experiencia de lo que es liderar un equipo y resolver el tipo de problemas que vienen aparejados con la organización de un evento que son muy distintos que los problemas que uno resuelve como administrador de sistemas o desarrollador de software. Bien, todo eso sucedió en Argentina. En el año 2012, tomé una oferta de Google para trabajar en Alemania como Site Reliability Engineer en el equipo que mantenía el sistema operativo Linux interno usado por Google. El que usan los ingenieros de Google para desarrollar. Porque Google tiene muchos sistemas operativos Linux internos. El equipo en el que yo estaba era el de las computadoras usadas por humanos. No las de los servers corriendo en producción, sino la de los humanos. Bien. Mi trabajo se parecía bastante al que hacía en Argentina, pero a muchísima más escala. Porque en lugar de tener 300 computadoras como tenía en Argentina, tenía 50.000. Pero la idea era la misma, que manteníamos un sistema Linux interno y seguíamos ese camino de cuando hay un arreglo que tenemos que hacer, mandárselo a AppStream. Sin embargo, tengo que decir que en mi trabajo en Argentina, éramos una empresa más chica, donde teníamos mucha más decisión de cómo gastábamos nuestro tiempo. Y durante los años que estuve trabajando en Argentina, hice muchas más contribuciones como parte de mi trabajo que el tiempo que estuve en Google. En Google todo el tiempo había presiones para hacer más cosas y menos tiempo para este tipo de contribuciones open source. O sea, había que estar luchando constantemente por obtener ese tiempo para las contribuciones open source, que era más difícil. En el 2015, así como en el 2008 participé de la organización de la DevConf en Argentina, en el 2015 vivía en Alemania y entonces dije, bueno, organizar una DevConf no es suficiente y lideré el equipo que organizó la DevConf en Alemania. Y resalto esto de la organización de conferencias, ya lo dije, bueno, porque por un lado son problemas diferentes, pero por el otro lado también eso me dio mucha más visibilidad en ese ámbito específico de Debian. Sé que no estamos hablando de Kubernetes, pero es un ámbito de open source. Me permitió hacerme en ese ámbito, hacerme más conocida, tener más conexiones y demás. Bien, como se habrán dado cuenta, de Google hablé en pasado porque llegó un momento que me cansé de esta lucha de tener que conseguir que me permitieran trabajar con el software libre. Entonces, finalmente, en el 2020, me cambié de trabajo a una empresa llamada TeamFolk, que era una consultora dedicada 100% al open source. Todo lo que hacíamos era open source. Hacíamos productos como Flatcar Container Linux o Inspector Gadget y también consultoría a empresas que querían cambios sobre open source, pero que no tenían la gente necesaria para hacer esos cambios. Por ejemplo, una empresa que quiere modificar Kubernetes, pero no tiene la gente que tenga el expertise necesario para modificar Kubernetes. Maravilloso. Era mi sueño hecho realidad trabajar en esa empresa. Y además también fue, gracias a esa empresa, pude asistir a mi primera KubeCon, que en ese momento era virtual. Después, cuando se levantaron las restricciones, pude asistir a KubeCon en persona. Pero, lamentablemente, todo lo bueno tiene su fin. Y en el 2021, Microsoft compró esta empresa TeamFolk y trabajé para Microsoft un año, pero ya me había ido de una gran corporación y Microsoft era otra gran corporación, diferente, pero también era una gran corporación. Y decidí que no era para mí, así que me quedé un año nada más. Y en el 2022, pasé a trabajar para Isovalent. Isovalent era la empresa detrás de Zilium y Tetragon, muy involucrada en el área de Cloud Native. Yo en Isovalent trabajé como Director of Engineering, dirigiendo el equipo que hacía el Datapath de Zilium. O sea, muy, muy, muy low level. Ahí lo que hacíamos era casi completamente open source. Isovalent tenía un modelo open core, con lo cual lo principal de Zilium es open source y tiene algunos componentes que no son open source, pero bueno, la gran mayoría del trabajo era interactuar con usuarios, bueno, realiciar nuevas versiones de Zilium, open source y demás. Pero la historia se repite y este año Cisco compró Isovalent y esta vez decidí que no iba a trabajar nuevamente para otra gran corporación. Así que en este momento no estoy trabajando para ninguna empresa, estoy trabajando para mí misma, haciendo proyectos, pero nada particular de lo que les vengo a hablar hoy. Bien, este fue un recorrido rápido sobre mi carrera. Vamos a ver cuánto tiempo me llevó esto. Perfecto. Vamos bien. Bueno, ¿por qué les conté todo esto? La charla de hoy era cómo es una carrera exitosa con open source. Yo les di un ejemplo. Yo considero que yo tengo una carrera exitosa y que voy a seguir haciendo cosas con open source y espero que siga siendo exitosa. Pero esto es un ejemplo. No es que toda carrera exitosa tiene que tener esta forma. Pero bueno, para desglosar un poco más de qué se trata una carrera exitosa, tenemos que entender qué es el éxito. Yo busqué en la RAE la definición de éxito. Tiene varias definiciones, pero bueno, dice que puede ser un resultado feliz, sinónimo triunfo-victoria, o una buena aceptación que alguien o algo tienen, sinónimo fortuna-fama-gloria. Bueno, son definiciones válidas, pero a mí como que no me... Personalmente no me resuenan, sobre todo si estoy hablando de en qué consiste tener una carrera exitosa. Entonces, mi definición, o esto lo invento yo, no lo saqué de ningún lado, es que nos sentimos exitosos cuando lo que estamos haciendo se alinea con nuestros valores. Y ahora, cuando decimos valores, tenemos que saber de qué estamos hablando. Es algo que depende de cada persona. O sea, mis valores no van a ser los mismos mismos que los tuyos, y mis valores hoy no van a ser los mismos que hace cinco años, o hace diez años, o dentro de cinco o diez años. Pero es importante que se alinee lo que estoy haciendo con mis valores para poder llegar al éxito. Entonces, bueno, ¿de qué valores estamos hablando? Bueno, uno de los valores puede ser perfectamente válido, el dinero. Pero si yo considero que para tener éxito tengo que ganar una cantidad de plata por mes, bueno, es uno de mis valores. Y hay personas que considerarán que para tener éxito tienen que ganar una cantidad, y otras una cantidad más alta o una cantidad más baja. Y, digamos, cualquier respuesta está bien. Lo importante es entender cuál es ese valor para uno. Pero no todo es el dinero. También puede ser tener fama o reconocimiento. Esto es algo que se da bastante en el mundo del open source, ese deseo de que, bueno, los demás sepan quién soy, lo que hago, por qué lo que hago es importante, obtener ese reconocimiento. De nuevo, es totalmente válido. Y puede haber gente que quiera tener un reconocimiento mayor, que pueda querer estar acá en el escenario o que pueda querer dar un keynote, por ejemplo, y gente que diga, no, no, a mí no me interesa el reconocimiento. Yo lo que quiero es hacer mi trabajo y que nadie me moleste. Y cualquier cosa en el medio es igualmente válida. Otro de los valores que tengo acá listados es el impacto social. Trabajar con open source nos da la oportunidad de tener un impacto social muy importante. Puede haber gente a la que esto le resulte súper relevante y gente a la que no le resulte tan relevante. De nuevo, lo importante es entender cuál de estos valores es más importante para mí o, digamos, cómo es la escala y qué peso tiene cada uno en las decisiones que voy a tomar yo como profesional para poder elegir una carrera, un trabajo, una forma de ejercer mi profesión que me lleve a ser exitoso o exitosa. Bien. Ahora, yo les conté mi historia, pero yo soy solo una persona, entonces quería, además, ilustrar con algunos ejemplos que están tomados de la vida real, pero para no invadir la privacidad de las personas, son nombres ficticios, y también nos sirven como ejemplos para hablar de distintas maneras de trabajar con software libre y cuáles son los pros y los cons. Entonces, acá, nuestro primer ejemplo, tenemos a Joaquín, que es un fundador de una startup open source. Como fundador de startup open source, tiene muchísima autonomía porque decide qué es lo que va a hacer su startup. Y, bueno, las startups en general tienen la posibilidad de conseguir mucho dinero, también tienen muy alto riesgo. Entonces, bueno, es un riesgo muy alto que puede traer un beneficio muy alto si a la startup le va bien o no traer el beneficio si a la startup no le va bien. Es una apuesta. Pero, no solo está esa apuesta, sino que también un fundador de startup tiene muy alta visibilidad. Los fundadores suelen ser las personas que se paran en el escenario y hablan y la gente las conoce mucha. Acá, mi ejemplo de Joaquín es una persona que es muy conocida. No este, no le puse el nombre, pero la que yo tengo en la cabeza. Y, mencioné el riesgo, pero también está como contra, digamos, como desventaja, la responsabilidad. Cualquier persona que está a cargo de una startup o un fundador tiene una responsabilidad muy grande porque no es solo la responsabilidad de su trabajo, sino también la responsabilidad de todas las personas que trabajan en la startup y a medida que la empresa crece, la responsabilidad también crece mucho, así que también tiene mucha presión de, bueno, lograr que la empresa sea exitosa. bien, una versión similar, pero con tal vez menos presión y menos responsabilidad es la de Eliana, que es una empleada de una startup open source. Entonces, también tiene este posible beneficio de ganar mucha plata. El sueldo que uno cobra trabajando en una startup depende de cuán buenos fueron los fundadores en juntar inversiones. a veces las startups tienen plata para pagar buenos sueldos, a veces no tanta plata, pero siempre está esa zanahoria de, bueno, si a la startup le va bien, si logran venderla o llegar a hacer que sea una empresa pública, bueno, eso nos puede llegar a dar mucha plata en el futuro. En el caso de Eliana, que es una desarrolladora, tiene muchísima injerencia en el producto. Entonces, como desarrolladora de una startup de producto, ella decide cómo avanza ese producto, o sea, tiene mucho espacio para decidir cómo avanza el producto, que cuando nosotros contribuimos a un proyecto open source, no siempre tenemos ese espacio para decidir. Cuando estamos en una startup que desarrolla un producto, bueno, vamos a tener mucha injerencia en cómo avanza ese producto. Como desventaja, se parece mucho a lo que dije antes de Joaquín, tiene una alta presión, las startups siempre tienen una presión de tener éxito, el riesgo es mediano, porque, bueno, si la startup se queda sin plata, Eliana se queda sin trabajo, no es lo mismo que ser un fundador, pero es el riesgo de quedarse sin trabajo. Y la otra desventaja, pero que esto depende de los valores de cada uno, cuán importante es, si no, hay gente a la que esto por ahí no le resulta importante, hay gente a la que tal vez sí le resulta importante, es que el trabajo que uno hace cuando trabaja con un producto open source en una startup suele ser un producto open core. Que ya lo expliqué, pero lo digo de vuelta, un producto open core quiere decir que lo principal del producto es open source y tiene partes que no son open source. Entonces, si Eliana fuera una persona que quiere trabajar únicamente con open source, esto no le vendría tan bien. Pero, en particular, esta persona con la que yo estoy pensando no le molesta que el producto sea open core y entonces va con sus valores y con lo que ella quiere hacer porque tiene un impacto muy alto en el avance del producto. Bien, nuestro tercer ejemplo es Pablo que es un empleado de una empresa grande open source. Empresas grandes open source me refiero a las empresas que su producto principal o su orientación principal es trabajar con open source como puede ser Red Hat o SUSE o Canonical ese tipo de empresas que no son ya una startup ya son una empresa grande establecida con lo cual ya no tenemos ese riesgo de que tal vez nos quedamos sin plata y nos quedamos sin trabajo pero como desventaja es que no tenemos el mismo impacto en la empresa o sea si es una empresa tan grande y yo soy una persona en una empresa de miles de empleados va a ser más difícil tener ese impacto pero tenemos más estabilidad y el sueldo no lo tengo como ni pro ni con el sueldo es un sueldo promedio no va a ser el sueldo más alto pero generalmente tampoco es un sueldo tan bajo o sea que sería un sueldo promedio bien y último en la lista de empresas tenemos a Sandra que trabaja en una empresa grande que no es una empresa de open source pero que tiene algún proyecto open source una parte algo de lo que hace la empresa es open source que este tipo de empresas grandes en general tienen un salario más alto y bastante estabilidad dejando de lado que bueno estos últimos dos años tuvimos la mayoría de las empresas grandes de tecnología tuvieron despidos dejando de lado esto que pasó en estos últimos años normalmente este tipo de empresas nos dan mucha estabilidad pero bueno como desventajas parecido a lo que dije antes de la otra empresa grande es muy difícil en este tipo de empresas tener un impacto importante en la empresa porque la empresa es tan grande es posible dependiendo del producto en el que uno trabaja tener un impacto grande en el mundo o sea si yo trabajo desarrollando Kubernetes voy a tener un impacto enorme en lo que sucede en el mundo aunque el impacto que tenga en la empresa dentro de lo que es los miles de empleados de la empresa va a ser chiquito pero en particular con este caso de empresa lo más difícil es mantenerse trabajando solo con open source lo más común es que haya un mix que haya algunas cosas que hacemos con open source y otras que no y esto puede ser tanto a nivel usar el open source como a nivel desarrollarlo o sea si vos trabajas con Kubernetes ya estás en el universo de las personas que trabajan con open source y si estás en una de estas empresas grandes seguramente vas a usar algunos software que son open source y otros que no y repito lo que dije antes esto dependiendo de los valores que tenga cada persona puede ser un problema o no puede estar perfectamente bien yo no estoy poniendo nada de esto lo estoy poniendo en tela de juicio solamente estoy enumerando cada una de estas opciones como para que darles la idea de que hay muchas maneras diferentes de trabajar y ser exitosos tengo dos ejemplos más quiero verla ahora bueno me tengo que aponer un poquito bien tengo Horacio que es un consultor open source que significa ser un consultor open source es darle soporte a gente que necesita saber cómo usar o cómo modificar software abierto lo que les dije antes de bueno alguien que necesita modificar kubernetes pero no tiene la experiencia para modificar kubernetes Horacio tiene muy alto control con lo que él hace porque él trabaja por su cuenta y decide si toma un cliente si no lo toma si toma un trabajo si no lo toma si le gusta trabajar de una manera de otra pero la contra es que tiene que estar constantemente buscando nuevos clientes o negociando con sus clientes para conseguir el trabajo y el último ejemplo es el de Stefi que trabaja como investigadora open source esto no sé si existirá en Colombia en Argentina sé que es algo que no hay mucho pero en Europa y en Estados Unidos esto esto sí es una posibilidad de trabajar en un laboratorio generalmente son de universidades de investigación y esto permite tener estar muy en la punta de la innovación de estar al día con todo lo que está pasando de hacer avances por ejemplo todo esto de inteligencia artificial y demás bueno muchos de los avances de inteligencia artificial que ahora están haciendo las empresas primero vinieron de gente que trabajó en laboratorios en universidades y que hizo todos esos avances previos a que fueran comercializados por las empresas la contra de trabajar en este tipo de investigación es que el salario de la academia suele no ser tan alto y que además hay que estar constantemente consiguiendo nuevas grants nuevas becas para financiar bien todos estos ejemplos que yo di la idea era contarles distintas maneras de trabajar de interactuar de tener una carrera con open source bueno y esto qué significa para mí o para ustedes la idea de compartirles esto era darles un poco distintas ideas y bueno por un lado para mí me parece que hoy en día es mucho más fácil que lo que era hace 20 años porque hoy en día con el ecosistema de Kubernetes hay una cantidad de posibilidades inmensas de trabajar en esta área hay muchísimas empresas que trabajan con Kubernetes que requieren nuevos desarrollos requieren nuevas innovaciones y a nivel contribuir siempre es posible buscar una manera de contribuir no hace falta trabajar no hace falta fundar una startup si yo di el ejemplo del fundador de la startup pero ese es solo un ejemplo dentro de un montón de otros ejemplos no hace falta fundar una startup para tener una carrera exitosa entonces mi fórmula de cómo planear tu carrera exitosa con software libre el paso uno es considerar cuáles son tus valores más importantes hoy y no juzgarte a vos mismo o decir uy pero yo cuando estaba estudiando en la universidad yo quería llegar a hacer tal otra cosa bueno está bien pero cuáles son tus valores hoy no importa lo que era antes y no importa lo que vaya a ser en el futuro porque tal vez en el futuro estés en otra situación y tengas otros valores y quieras conseguir otras cosas lo importante es cuáles son tus valores hoy porque para ser exitoso vos tenés que estar de acuerdo con esos valores bien una vez que sabés cuáles son esos valores buscar el trabajo que más se alinee con esos valores y esto puede querer decir cambiar de trabajo pero también puede querer decir cambiar el trabajo que estamos haciendo hoy no necesariamente es cambiarse de empresa pero si por ejemplo vos decís a mí me gustaría contribuir con el software libre contribuir más que lo que estoy contribuyendo bueno podés encontrar la manera en que en tu trabajo actual puedas hacer mayor cantidad de contribuciones por ejemplo convenciendo a la empresa de que aportando parches esto nos va a traer el rédito de que no vamos a tener que estar adaptando esos parches cada vez que sale una nueva versión o que teniendo a alguien que participa en las decisiones de cómo avanza un determinado proyecto vamos a lograr que ese proyecto mejore en el futuro la oferta que tenemos o digamos lo que corresponda al trabajo que tenés hoy la gran mayoría de los trabajos uno los puede adaptar un poquito para que se alineen mejor con lo que queremos obtener y si ese no es el caso bueno buscar otro trabajo que si se alinee más con lo que uno está queriendo obtener hoy en día la verdad que tenemos la suerte de que hay muchísimos trabajos remotos con lo cual es posible si lo que vos querés decís uy si yo quiero trabajar en el desarrollo de un producto open source y quiero estar dentro del equipo que empieza el producto y vivir la startup desde el primer día es algo que lo podés hacer no importa en qué lugar del mundo estés así que no hay que considerar que bueno porque estamos en Latinoamérica entonces no no lo podemos hacer todas las opciones están abiertas bueno y por último para lograr ser exitoso el último componente es ponerle muchas ganas no se logra una carrera exitosa quedándose sentado mirando la tele hay que hay que ponerle ganas ponerle tiempo ponerle esfuerzo no quiere decir desvivirse pero si hace falta ponerle tiempo y esfuerzo y bueno con esos tres componentes se consigue el éxito bien como estamos uy me pasé de tiempo creo que no queda tiempo para preguntas no sé qué me dicen de la organización bueno les dejo yo tengo un canal de youtube si les interesa se pueden suscribir es de cosas de tecnología en general medio para principiantes pero tengo algunos videos no tan para principiantes que les pueden resultar interesantes y bueno me pueden escribir al make que dejé ahí o por instagram o por youtube no sé ¿tenemos tiempo para preguntas o no? me parece que no bueno no importa me encuentran después después de la ahora viene un panel en el que también voy a estar y después del panel si tienen preguntas comentarios cosas que me quieran contar lo que sea acérquense y charlemos de lo que quieran muchas gracias